Buenas tardes, hoy nos encontramos de nuevo en los webinars de los miércoles Beds and Clinics de Affinity con Fernando Mir, diplomado por el Colegio Europeo de Reproducción Animal, que trabaja actualmente en la Clínica Veterinaria San Fernando, donde combina la Clínica General con su especialidad en reproducción de pequeños animales. Hoy Fernando nos va a hablar sobre la esterilización en perros y gatos. Hola, buenas tardes Judith, muchas gracias por la presentación y bueno, agradecer sobre todo a Advance por invitarme a hablar sobre este tema hoy. Y bueno, sin más empezar y decir que, aunque muchas veces estamos hablando sobre las ventajas y los inconvenientes de la esterilización y demás, si es pertinente o no esterilizar nuestro animal, recordar que el principal objetivo de la esterilización es el evitar las camadas no deseadas. Hay que pensar, hay que tener en cuenta que es el único método realmente eficaz para controlar la población de perros y gatos a nivel general, que a nivel mundial se calcula que hay aproximadamente unos 380 y pico millones de perros y 300 millones de gatos, pero siempre estamos hablando de animales de propietarios, no aquellos animales asilvestrados o que no tienen un propietario fijo, que en ciertos países el número es muy elevado de estos casos. A nivel de España hay aproximadamente unos 5 millones de perros y 4 millones de gatos de propietarios y lo que ocurre es que en España, según un estudio reciente de Jaume Fadjó, en los refugios se han acogido o se acogen cada año alrededor de 100.000 perros y más de 30.000 gatos, o algunos simplemente porque se han perdido, otros porque han sido abandonados y probablemente en su gran mayoría porque simplemente nunca han tenido un propietario fijo o un propietario en su vida. Entonces, bueno, creo que el tema o la discusión para todos estos animales con acceso al exterior o que viven sueltos en una finca, etc., pues la discusión se acaba aquí, porque todos estos animales deberían estar esterilizados para evitar estas camadas no deseadas. Luego también decir que para la hora de preparar este tema, pues me he visto con bastantes dificultades, porque es un tema que es controvertido, lo será siempre. En primer lugar, los estudios que hay son estudios que son retrospectivos, que toman como referencia los animales que hay en estructuras de referencia o en ciertos clubs de raza, como veremos al final, se está hablando de muy poquitas razas que se han analizado y generalmente son americanos, dejando de lado todo lo que son los animales que acuden a nuestras clínicas de primera intención, que al final es el grueso de la inmensa mayoría de animales a nivel mundial. Luego también al establecer comparaciones, pues no es fácil, porque algunos estudios están hablando de esterilización temprana antes del primer celo, otros consideran la esterilización temprana antes del primer año y otros simplemente hablan de esterilización cuando de un perro o una perra adulta, la cual a lo mejor lleva 4 o 5 años bajo la influencia de esas hormonas sexuales que van a condicionar todo el desarrollo del sistema inmunitario y demás. También se habla sobre el riesgo relativo de la prevalencia de enfermedades y decir que no es lo mismo comparar una enfermedad que es muy poco frecuente, que haya un riesgo relativo del doble o el triple o el cuádruple de riesgo, pues al final probablemente a nivel de prevalencia de la enfermedad no sea tan grave como en otras enfermedades que son mucho más frecuentes. Y incidir en el hecho de que los estudios para una raza debemos considerarlos como exclusivos de esa raza y no extrapolarlos al resto de perros y gatos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la esterilización? Bueno, las ventajas de la esterilización son muchas. En primer lugar, hay un claro efecto sobre el comportamiento sexual. En los machos, pues elimina lo que es la hipersexualidad de origen hormonal, todos lo conocemos, la agresividad de los machos, el hecho de marcar, el hecho de tener más tendencia a salir y explorar el territorio, mientras que las hembras, pues está todo lo que es evitar el celo, los comportamientos de atracción por los machos, etc. Y la pseudogestación. Luego encontramos, pues lo más conocido por todos, probablemente sea la prevención de las piómetras. Hay que considerar la piómetra como una enfermedad hormonal, no una infección, porque solo puede aparecer cuando está la perra bajo los efectos de la progesterona. Y la progesterona, el único órgano que produce progesterona en todo el organismo son los ovarios. Sin ovarios, no hay progesterona y no habrá piómetras. Es decir, que es una enfermedad muy frecuente, que afecta entre el 10 al 25% de las perras de menos de 10 años y en torno al 2-3% de gatas de menos de 13 años. Luego, la otra gran enfermedad ligada a las hormonas sexuales son los tumores de mama, que también tienen una prevalencia muy alta en las perras enteras, de entre el 25 al 40%, y que la mitad de ellos son malignos. Aunque cuando simplemente estamos evaluando las perras de menos de 5 kilos, este porcentaje de malignidad se reduce al 25%, mientras que en las perras de gran tamaño los tumores malignos son ligeramente más frecuentes que los benignos. Por todos es conocido el efecto preventivo de la esterilización precoz. Hay este estudio de Schneider, ya un estudio antiguo, en el que se habla de que hay menos de un 0,5% de riesgo de desarrollar un tumor de mama cuando se esteriliza antes del primer celo. Entre el primer y el segundo celo, este porcentaje aumenta al 7% y más del segundo celo se dice que prácticamente no varía. Si bien estos datos últimamente se han puesto en entredicho, puesto que es conocido que el tejido mamario y los tumores benignos tienen receptores a progesterona y receptores de estrógenos, y el hecho de esterilizar, aunque sean pasados los primeros celos, siempre tienen un efecto positivo. Y además, los tumores benignos van a tener una tendencia a transformarse en malignos con el tiempo. Entonces, la esterilización, independientemente de la edad, siempre va a ser positiva en la perra. Y en la gata sucede más o menos lo mismo. Son menos frecuentes, los tumores de mamas corresponden alrededor del 17% de los tumores de la gata, sin embargo, prácticamente todos son malignos. Y bueno, se ha hecho un estudio que es algo así como una analogía al estudio de Snyder, y claramente se reduce mucho el riesgo de aparición de tumores de mama cuando se esteriliza antes del primer año. Luego está la lactación de pseudogestación, tampoco la tendremos si esterilizamos a la perra, hay que decir que afecta a más del 60% de las perras enteras y que predispone a los quistes de retención láctea, como en los de la foto, a las mastitis, aquí es un acceso mamario, y luego también aumenta el riesgo de tumores de mama por liberación de radicales libres de la leche que queda estancada en las mamas. La fibra de neumatosis felina también la vamos a evitar con la esterilización, y luego otros efectos sobre el tracto genital, pues hablamos de, evidentemente, si quitamos los ovarios, pues ya no podrá haber quistes ováricos ni tumores, decir que los tumores ováricos afectan a pocas perras, alrededor del 0,5% de ellas, si bien hay algún que otro estudio, o hay un estudio en concreto que dice que, histológicamente, hasta el 6% de las perras tienen tumores ováricos, que pueden ser malignos. Tumores uterinos son poco frecuentes, alrededor del 1% de las perras tienen tumores uterinos, pero los tumores vaginales sí que son bastante frecuentes, entre el 2-3%, ¿quién no ha visto pólipos vaginales, fibromas, leyomiomas? Decir que estos tumores del tracto genital, tumores uterinos y vaginales, el 70% de ellos son benignos y hormonodependientes, por tanto, en el caso de que tengamos la aparición de un tumor de este tipo, aparte de estirpar el tumor, debemos esterilizar a la perra. La hiperplasia vaginal, también bastante, podríamos decir que es bastante frecuente en razas brachicefálicas y en dogo alemán, ahora que se ha puesto de moda el American Bully, es una raza donde también es frecuente observar hiperplasia vaginal y el tratamiento de esto, aparte de ser un tratamiento conservador, para la mayoría de los casos no es necesario estirpar esta proliferación de tejido, una vez que ha desaparecido, se recomienda esterilizar a la perra para que no le vuelva a aparecer. Y finalmente, pues hay perras que hacen infecciones urinarias después del celo, si las esterilizamos, no deberían volver a tener este tipo de infecciones urinarias. En el macho, pues también conocido por todo el efecto de la testosterona sobre la próstata, si castramos al perro, la próstata va a disminuir de tamaño y decir que más del 90% de los perros tienen lesiones histológicas de enfermedad prostática, hiperplasia benigna, prostatitis, a partir de los 9 años. Sin embargo, un estudio bastante interesante y que se hizo donde yo hice la residencia, en Alfort, con un montonazo de perros incluidos, se concluyó que únicamente el 0,7% de los perros padecían enfermedad prostática. Entonces, el índice de enfermedad prostática histológicamente es muy alto, pero no lo es tanto los perros que realmente padecen hiperplasia de próstata con síntomas clínicos o prostatitis, accesos prostáticos, accesos paraprostáticos, incluso los tumores prostáticos. Si quitamos los testículos, tampoco tendremos tumores testiculares que rondan el 1% de los perros enteros si bien si el animal es criptórquido, pues sabéis que el riesgo de tumoración aumenta entre 9 a 13 veces más. En los criptórquidos habría que castrarlos a todos. Y luego, pues orquiepidimitis, espermatocele, tosión testicular, son otros problemas que no podrán aparecer si no hay tumores testiculares, si no hay testículos, si bien la prevalencia de esto es bastante más baja. Otros problemas no relacionados ya con el tracto genital, pero que también tienen una relación con la esterilización, pues están la epilepsia idiopática. Se sabe que alrededor de las perras con epilepsia idiopática padecen más convulsiones durante el celo y el diestro. Las perras diabéticas pues deben estar esterilizadas, hay que esterilizarlas. Los circumalanomas en los perros pues se tratan con la castración. Los perros enteros están más predispuestos a padecer hernias perineales. Entonces, bueno, este tipo de problemas no necesariamente justifican la castración del perro como método preventivo, pero sí que forman parte del tratamiento en el caso de que el animal lo padezca. Además, los perros esterilizados viven más. Los perros castrados alrededor de un 14% más, mientras que las perras esterilizadas son de un 26% más longevas. El estudio en el que se evalúa esto se observó que la causa de la muerte en los animales esterilizados era generalmente o había una mayor incidencia de tumores y enfermedades inmunomediadas, mientras que los animales enteros morían más por enfermedades infecciosas, degenerativas, traumatismos, enfermedades vasculares. En este estudio le faltaría decir cuáles son las enfermedades inmunomediadas por las cuales mueren estos perros. No habla para nada de ello. ¿Y después de todas estas ventajas habrá algún inconveniente? Sí, claro, los hay. Bueno, lo primero de todo es que es un acto irreversible. Evidentemente, si el propietario se está planteando tener una camada o descendencia de ese perro, pues hay que darle la oportunidad porque también forma parte de... Bueno, es algo bonito y forma parte de lo veterinaria dejar que tenga una camada. Luego, probablemente, lo más frecuente es ver que los animales aumentan de peso, la obesidad. El hecho de simplemente esterilizarla disminuye automáticamente el requerimiento energético que necesita el animal entre un 20 y un 30% y en ciertas razas, sobre todo el labrador, esta disminución es aún más marcada. Entonces, estos animales necesitan menos requerimientos energéticos y además aumentan el interés por el alimento y modifica el metabolismo. Entonces, los animales obesos son más sedentarios, tienen más tendencia a tener enfermedades articulares, cardiorrespiratorias, metabólicas y de hecho, y el hecho de ser obeso pues disminuye su calidad de vida y también su esperanza. Entonces, cuando esterilizamos debemos educar al propietario sobre la importancia de calcular la comida que le corresponde, pesarlo regularmente, etcétera, unas buenas costumbres alimenticias y de calidad de vida del perro. La incontinencia urinaria es el otro gran problema conocido por todos, la incompetencia esfinteriana o la reducción del tono esfinteriano de la esfinteria uretral y decir que puede aparecer a partir de las perras, puede aparecer a partir de las 10, de varias semanas, tras varias semanas de la esterilización hasta los 10 años incluso, que en la media son a partir de los 3 años después de la esterilización que afecta entre el 3 al 20% de las perras, aunque principalmente son las perras de más de 20 kilos y sobre todo de ciertas razas en la cual el bóxer es la gran destacada porque según ciertos estudios hasta la mitad de las bóxeres esterilizadas luego van a padecer incontinencia urinaria. O sea, realmente, sobre todo en la raza bóxer tenemos que plantearnos si vale la pena correr el riesgo de que la perra tenga en el futuro incompetencia esfinteriana. En los machos la incompetencia esfinteriana es muy poco frecuente pero también es posible. En el caso de que aparezca suele pasar muy poco después de la castración a diferencia de la perra y lo que pasa es que es realmente importante descartar otras patologías congénitas tipo ureterectópico. Algo menos conocido por la gente pero sí que lo observaréis es el Papi-Cout syndrome. El pelo de los animales castrados puede pasar a ser algo más lacio o más fino como si fuera el de un cachorro entonces el animal tiene un manto un poco más feo. Se puede ver esto. Una raza bastante típica es el Cocker donde se les nota bastante. En fin, es algo para tener en cuenta y luego las vaginitis de la perra esterilizada por el debilitamiento de la pared vaginal al no tener la influencia de los estrógenos. Sobre el comportamiento es difícil pero al menos se asume que la esterilización puede agravar la agresividad en las perras que ya son de por sí agresivas sobre todo en los cachorros en las cachorras con signos tempranos de agresividad. Además se dice que hay un mayor grado de excitabilidad y de miedo a ruidos a esterilizar tempranamente antes de los siete meses que las perras pastoral alemán esterilizadas entre los cinco y diez meses reaccionan más a las personas y a los animales externos a la familia y luego también se dice que sean algo menos activos que predisponga la esterilización al sedentarismo habría que ver hasta qué punto esto es realmente ligado a la propia esterilización o sería también a la obesidad u otros factores como la propia estimulación que tiene el perro para ser activo. Lo que está claro por el momento es que la esterilización no afecta a problemas como la ansiedad por separación las micciones por ruido y las fugas. Otro tema en el que últimamente se ha hecho bastante hincapié es en las enfermedades inmunomediadas. Se ha observado que hay mayor incidencia en los animales esterilizados y que sobre todo este riesgo es casi el doble en las hembras que en los machos para la atopia hipotiroidismo trombocitopenia inmunomediada y enfermedad crónica digestiva. El riesgo es el mismo para hembras que para machos para la anemia hemolítica y el Addison y sólo se ha observado un aumento de la incidencia de lupus en las hembras. Son enfermedades que son más bien poco frecuentes todas excepto la atopia. Claro si hay un perro o una perra que por la raza o por el color del propio animal o incluso por antecedentes familiares está predispuesto a la atopia pues tal vez nos deberíamos plantear hasta qué punto deberíamos esterilizarla y puede que agravar ese riesgo de atopia. En el mismo estudio se ha observado que no hay influencia en miastenia gravis péncigo y colitis. No sé exactamente por qué han incluido las colitis como enfermedad inmunomediada pero en todo caso no hay mayor riesgo de incidencia en los animales esterilizados. Y el otro gran sujeto de debate son los tumores. Por todos es conocido que el carcinoma prostático es más frecuente en los perros esterilizados que afecta a más bien pocos perros porque es del 0,3% al 0,6% de los perros pero bueno hay más riesgo de que tengan este tipo de tumor los perros esterilizados que no lo están. Menos conocido pero tal vez más importante epidemiológicamente son los tumores de la vejiga los tumores del tracto urinario principalmente los carcinomas de las células de transición que afecta alrededor del 2% de los perros y que según se ha visto hay hasta 8 veces más riesgo en machos castrados. Y luego los otros tumores en los que se ha observado un aumento de la incidencia son el linfoma mastocitoma mastocitoma y hemangiosarcoma y osteosarcoma sin embargo es sobre todo en ciertas circunstancias es decir a nivel general hay un doble de riesgo de padecer un linfoma en las hembras y 4 veces más riesgo de padecer mastocitoma en las hembras esterilizadas y los osteosarcomas y los osteosarcomas se ven el doble en animales esterilizados que en animales enteros luego en las razas que se ha estudiado corresponde a ciertos grupos es decir los bislas o braco húngaro tienen 4 veces más riesgo de padecer linfoma los esterilizados que los que no lo están en cambio los golden es el triple pero únicamente en los machos de menos de un año y en el labrador y pastor alemán pues no se ha observado ningún tipo de influencia de la esterilización en la aparición del linfoma el mastocitoma los bislas están 3 veces y media más predispuestos a tener mastocitoma en los perros esterilizados y el resto no se ha observado que haya ningún tipo de influencia en el resto de estas razas los hemangiosarcomas observad que es 5 veces más riesgo en los machos bislas pero mayores de un año en el resto no y lo mismo sucede para las hembras en el golden 5 veces más de riesgo para las perras de mayores de un año pero en el mismo estudio no se observan influencias en las perras menores de un año y en los machos o sea que esto también incidir en que simplemente se ha observado un incremento de la influencia para estas razas en ciertos grupos de estas razas es difícil aconsejar a alguien no esterilizar a su golden simplemente por este riesgo incremento del riesgo de tumores lo que sí que es bastante considerable es que los rottweiler de menos de un año se ha observado que uno de cada cuatro padecen osteosarcoma entonces yo realmente me plantearía muy seriamente esterilizar a mi rottweiler al menos hasta la edad adulta Problemas articulares hay un incremento del riesgo de ruptura del limamiento cruzado y de displasia de cadera en los animales esterilizados pero también es cierto que son enfermedades que son multifactoriales y que hay una incidencia muy ligada pues a la raza al peso a la herencia genética el tamaño del perro y que no todo el mundo está de acuerdo con esto hay un estudio en el que dicen claramente que la obesidad predispone a la ruptura del ligamento cruzado pero no a la esterilización en el estudio de los golden se dice que hay entre tres a cinco veces más riesgo de problemas articulares en golden y el doble de labradores esterilizados prepuber pero luego para la displasia de codo en concreto únicamente se ha observado un aumento de la incidencia en los labradores el resto no fijaos que dos razas tan próximas como los golden y los labradores muestran incidencias diferentes a la hora de evaluar si la esterilización tiene un efecto en ellas o no en los gatos castrados está claro que los gatos castrados tienen más tendencia a tener flut por el escaso desarrollo del aparato genital y también por la obesidad y lo mismo ocurre pues en diabetes un gato castrado obeso tiene más tendencia a tener diabetes ¿Cuál es la técnica quirúrgica más apropiada? Bueno esto también a menudo se habla sobre esto y en realidad da un poco igual hacer una varietomía que una variesterectomía lo que ocurre es que tal vez sea algo mejor hacer una varietomía simplemente porque a partir del momento en que estirpamos los ovarios el animal deja de tener progesterona en la sangre y entonces ya no existe riesgo de desarrollar las enfermedades hormonodependientes incluidas las uterinas entonces a la hora de hacer una variesterectomía basta con hacer una varietomía a menos que veamos que en el útero hay algún tipo de lesión que sea visible y se dice que la variesterectomía tiene algunas complicaciones más aumenta el tiempo quirúrgico es necesario hacer una incisión más grande puede haber más riesgo de hemorragias intraoperatorias al hacer la ligadura en el muñón uterino y tal vez haya algo de más de molestias posquirúrgicas el abordaje por la línea alba es mejor que por el flanco hay gente que prefiere esterilizar a las perras de gran tamaño por el flanco pero en realidad yo creo que tampoco es muy necesario porque hay más riesgo de seromas en el flanco y es necesario cambiar el posicionamiento del animal durante la cirugía lo cual prolonga el tiempo y aumenta el riesgo de infección a nivel de la orida pero bueno la única excepción tal vez es la esterilización por el gato en las gatas con fibra de neumatosis muy marcada pues ahí se puede hacer por el flanco y ya está ¿y cuál es el momento más apropiado? ay perdona perdona es que pequeños truquillos a la hora de hacer una una varectomía no es mi intención no hacer ningún tipo de cursillo la varectomía creo que muchos de vosotros habéis estetizado muchas perras muchos animales muchos más animales que yo simplemente algún detalle que a veces pueda ayudar atar las extremidades anteriores flexionadas para relajar la extensión del ligamento suspensor del ovario a mí me va muy bien utilizar el gancho de esterilización porque así sobre todo en las gatas creo que facilita mucho para la hora de hacer una incisión muy pequeña con una incisión entre 1 y 2 cm como mucho te da de sobra para esterilizar los ovarios a la hora de romper el ligamento suspensor del ovario para esterilizar más fácilmente hay que ir a rasgar a nivel de los pilares del diafragma aquí es donde es más fácil y hay menos riesgo de sangrado y luego a la hora de poner las pinzas se recomienda poner tres pinzas la primera simplemente nos va a servir para machacar digamos la grasa y luego esto no funciona la primera machacaremos la grasa de forma que al poner la ligadura va a ser más fácil que no se rasgue que no corte la ligadura con el hilo a mí me ayuda mucho utilizar la ligadura de Miller que es un doble nudo autocerrante que evita tener que volver a poner otra ligadura y es perfectamente segura y bueno ahora también está de moda la laparoscopia no es indispensable hacerlo pero bueno tal vez en perras obesas de gran tamaño pues facilite la cirugía ahora sí ¿cuál es el momento más apropiado para hacer la ovariectomía? sí sin duda el momento más apropiado es el anestro el reposo sexual y para saber si estamos en ello pues basta preguntarle al propietario a ver si han pasado al menos dos meses después del último celo hay que evitar esterilizar a las perras en diestro puesto que hay mayor riesgo de lactación de pseudogestación fundamentalmente en la perra es muy raro que una gata tenga lactación de pseudogestación lo que ocurre es que si una perra está preñada y es una monta que no es deseada no hay ningún problema en hacer una ovariecterectomía antes de que los cachorros nazcan una perra o una gata durante el celo tampoco es que haya grandes consecuencias posteriores pero hay un mayor riesgo de sangrado posquirúrgico tanto a nivel del pedículo ovárico como también a nivel del útero que se puede es más fácil rasgarlo y que sangre posteriormente en las gatas es absolutamente indiferente se pueden esterilizar perfectamente en celo no hay mayor dificultad y luego también decir que esto plantea la duda algunos veterinarios no hay ningún tipo de problema en practicar una bariosterectomía al mismo tiempo que se hace una cesárea porque no hay ninguna consecuencia a nivel de la secreción de prolactina ni del comportamiento materno entonces esto también se puede hacer sin ningún problema lo que hay que plantearse si realmente vale la pena esterilizar a una perra a la edad adulta a los 6-7 años me parece que a menos que haya una situación en la que esa perra la puede montar conviva con un macho no castrado y que la pueda montar y demás sino ya ya creo que a esa edad ya no vale la pena en el caso de que en un futuro tenga una piómetra pues ya se la ya se la esterilizará pero a partir de una cierta edad adulta ya no no es realmente interesante practicar la esterilización ¿y cuál es el interés de una esterilización antes del primer celo? bueno antes del primer celo las esterilizaciones prepuber pues tienen una serie de ventajas que después disminuye prácticamente se vuelve casi imposible que haya tumores de mama es muy interesante en colonias felinas o también en refugios pues para evitar todas estas gestaciones no deseadas y además pues al estar el tejido al estar la perra o la gata más delgadita y tener el tejido genital menos desarrollado pues es más sencillo la operación es más sencilla sin embargo hay una serie de inconvenientes puede haber los efectos sobre el comportamiento que comentábamos antes y pues el hecho de que el aparato urogenital esté menos desarrollado pues también pues lo predispone a obstrucciones o obstrucciones del aparato de los gatos vaginitis y luego pues tal vez la incontinencia postcastración a este respecto hay dos estudios no hay más que lo han evaluado que lo han evaluado y la esterilización prepuber para las perras de menos de 20 kilos se calcula que afecta a únicamente el 5% de las perras mientras que si la perra es mayor en vez del 20% general pues afecta o según este estudio al 12% de ellas lo que ocurre es que de ellas el 60% eran incontinentes no solo tanto durmiendo como despiertas es decir era una incontinencia permanente y prácticamente más del 90% de ellas era a diario es decir que en este estudio se observó que la incontinencia era menos frecuente pero que cuando aparecía era mucho más grave otro estudio más reciente ha evaluado la relación del tamaño con la edad de esterilización y la aparición de incontinencia urinaria y en él se ha observado que para las perras de más de 25 kilos aumenta el riesgo de aparición de incontinencia urinaria cuanto más cuanto antes se esteriliza y mayor sea el tamaño de la perra en el futuro pues más riesgo de esterilización entonces en este caso lo que se concluye es que para las perras de más de 25 kilos hay un efecto protector del retraso de la esterilización hasta la edad del año es decir que al menos se debería dejar pasar un celo para las perras mayores de 25 kilos a la edad adulta en cambio en las de menos de 15 kilos no se ha observado ninguna relación Ahora ¿debemos asociar la esterilización ¿debemos asociar a la mastectomía? Vale esto pues hay un estudio todo el mundo más o menos se asume que sí pero un estudio también bastante reciente del 2013 dice que hay el doble de riesgo de que aparezcan nuevos tumores si no asociamos la esterilización a una mastectomía que si lo asociamos o sea que el 30% de las perras esterilizadas al mismo tiempo que la mastectomía padecerán tumores esterilizadas mientras que si no las esterilizamos este incremento afectará al 60% de ellas esterilizadas lo que también esto lo tenemos que aplicar únicamente a las perras en los que estamos hablando de tumores benignos o de bajo grado de malignidad si un tumor cumple criterios de malignidad pues en este caso ya no deberíamos esterilizarlo tanto primero porque podemos sembrar células tumorales en el abdomen como porque además estos tumores sabemos que tienen menos receptores a estrógenos y progesterona y por tanto ya no va a ser tan interesante la esterilización ¿Existen alternativas médicas a la esterilización? Sí están los productos más clásicos como los los estrógenos sintéticos o los progestágenos pero bueno esto ya raramente me gustaría pensar que raramente se utiliza los estrógenos está completamente ya desfasado mientras que los progestágenos son muy eficaces pero yo creo que se pueden utilizar pero únicamente en condiciones muy precisas muy concretas pues como podrían ser a lo mejor una gata de criador en un momento dado poner una inyección de prolifestona para evitar la esterilización en esa gata pero a modo general están desaconsejados la gran revolución de los últimos años son los implantes de terlorelina el suplelorin que literalmente es una esterilización porque lo que hace es suprimir la suprimir la producción de hormonas sexuales y actúa en los perros tanto perro como perra entre 6 meses a 2 años seguramente es fundamentalmente ligado al tamaño pero también hay variaciones individuales mientras que en los gatos actúa alrededor de unos 11 meses de medias pero puede actuar hay gatos que pueden quedar castrados durante hasta 3 años y luego empezar a producir levemente testosterona hasta recuperar la producción normal de testosterona y luego empezar a ser fértiles porque el tejido testicular tiene que volver a producir espermatozoides Para mí es muy interesante la utilización de superlorín sobre todo en los machos pero hay que tener en cuenta que no es una castración automática es decir que a partir del momento en que se pone el implante inicialmente hay que esperar entre 3 a 4 semanas para que el perro esté castrado y esto es fácil observarlo clínicamente porque los testículos pasan a disminuir el tamaño y se vuelven más blanditos la consistencia es más blanda que no se puede que el perro esté dudando sobre si castrarlo o no para probar y sobre todo a nivel de para evaluar la respuesta a la castración sobre el comportamiento sexual del perro muchos propietarios que están dubituativos pues luego aceptan y luego hay un caso muy concreto pero que les resulta muy interesante y es para los criadores de gatos claro para ellos castrar un gato es definitivamente apartarlo de la reproducción pero una opción intermedia es ponerles este implante y así pueden mantener el gato en casa sin necesidad de castrarlo definitivamente y en un futuro pues poder recuperar la fertilidad de ese gato y tener descendencia de él en el caso de que consideren que es interesante en las hembras no es tan interesante en las hembras de hecho es poco interesante el problema en la perra es que induce el celo inicialmente entonces ya si estamos pretendiendo esterizar un animal y lo primero que ocurre es que induce el celo pues ya no va bien y luego además el hecho de ponerles el implante tanto en los machos como en las hembras lo que ocurre es que al principio produce más hormonas sexuales con lo cual si hay una cierta hiperplasia uterina o un problema prostático previo pues puede agravar este problema y que vuelva y que se transforme en un problema clínico además también se puede observar un incremento del riesgo en la aparición de quistes ováricos entonces en la perra yo no creo que sea algo realmente aconsejable salvo alguna 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 indicación muy concreta y luego decir que si ese animal sobre todo para las gatas que también podría ser interesante si ese animal la han montado recientemente el implante superleolín puede no interrumpir la gestación entonces también hay que tenerlo en cuenta otro producto que se puede administrar en las gatas es la melatonina hay ciertos estudios se puede administrar con implantes de melatonina que es el melovines y es lo que se utiliza para inducir el celo en las ovejas y en las cabras pues en la gata la gata es un animal que segrega melatonina durante la noche y cuando se acorta el día segrega menos melatonina y esto permite que se active el eje hipotálamo hipofisario gonadal que es el celo administrando melatonina evitamos este inicio del celo digamos lo que ocurre es que hay que ir con un poco de cuidado con esto porque no es lo eficaz que son los otros productos y no sería la primera ni la segunda ni la décima gata que tomando melatonina se queda preñada entonces hay que ir con mucho cuidado y decírselo a los a los a los criadores porque esto interesa únicamente a los criadores de gatos lo bueno de la melatonina es que no tiene ningún tipo de efecto nocivo a nivel de la fertilidad bueno después de toda esta información que conclusiones podemos sacar es difícil sacar unas conclusiones muy claras la verdad pero bueno yo diría que la indicación principal en los machos es fundamentalmente el comportamiento hipersexual el resto de prevención de enfermedades pues tal vez no sea tan importante porque tampoco se previenen tampoco son tan frecuentes las enfermedades ligadas a las hormonas sexuales en el macho y además se puede para el tema del comportamiento pues se puede hacer este ensayo terapéutico con deslorerina y luego pues hay propietarios que deciden que prefieren castrarlo definitivamente si están satisfechos otros que prefieren dejar al perro que recupere su fertilidad y demás y otros pues que prefieren seguir poniéndole regularmente implantes para así evitar la cirugía y evitar la extirpación de los testículos hay gente para todo esterilización se puede considerar que está contraindicado en aquellas cachorras que ya desde un principio en la consulta cuando vienen para vacunar y demás vemos que son agresivas que se giran que están nerviosas pues estas perras estaría contraindicado la esterilización y lo mismo para los animales obesos no es apropiado esterilizar una perra o una gata obesa porque aún se va a volver aún más gorda y al final va a ser más problemático que otra cosa luego el tema de la esterilización pre-puber parece poco indicado a norma general salvo en el caso de que haya un alto riesgo de montas no deseadas como puede ser gatas que desde el principio de la adquisición se decida dejarlas que tengan acceso al exterior y luego a nivel de refugios colonias urbanas y demás pues hay que esterilizarlas cuanto antes porque hay gatas que con 4 meses ya se pueden quedar preñadas hay un riesgo del cual de incontinencia urinaria post castración que hay que prevenir a los propietarios hay que explicárselo en las perras mayores de 20 kilos y sobre todo sobre todo en las boxer creo que es importante advertir al propietario de que existe esto porque yo realmente si tuviese un boxer me plantearía seriamente si esterilizarlo por esto puede ser un problema muy serio en la casa tener un animal incontinente en cuanto a los tumores de mama pues siempre que sean tumores que no esté claro que sean malignos pues deberíamos asociar la ovarectomía a la mastectomía y luego decir que es cierto que se ha objetivado ya que hay una cierta tendencia al desarrollo de enfermedades inmunomediadas creo que el tema de la atopia es muy importante porque es un problema que vemos muy a menudo en la clínica general que afecta a muchos perros y también es preocupante y difícil de manejar y luego pues también está el tema de los tumores claro hay un riesgo de tener más tumores estamos hablando pues del carcinoma prostático del linfoma de los tumores de células de transición y también además del osteosarcoma sobre todo lo que decíamos de los rottweiler de jovencitos realmente nos tenemos que plantear en este caso si no esperar un poco más porque hay al menos lo que se ha observado en los estudios es que hay un claro incremento del riesgo de osteosarcoma pero bueno en los otros tumores pues decir que se ha objetivado para ciertas razas ciertos grupos de razas pero que no lo podemos aplicar a todas porque ya simplemente con las cuatro razas que se han estudiado o que se han analizado vemos que hay diferencias claras entre los grupos de riesgo a lo mejor perros o perras que se ven afectadas cuando tienen una edad temprana mientras que luego el resto no entonces bueno ahí ya es más difícil hacer una recomendación general tal vez al propietario que esté muy sensibilizado con el tema pues informarle pero siempre que estemos hablando de una raza en concreto no podemos generalizar bueno bueno muchas gracias Fernando nos queda un poquito de tiempo y hemos recibido unas preguntas de los asistentes si te parece bien te voy a hacer algunas perfecto vale nos preguntan que qué opina de la vasectomía y ligadura de trompas como método de esterilización menos invasivo bueno a mí me parece prácticamente igual de invasivo porque al final tienes que pues para la ligadura de trompas tienes que hacer una laparotomía tal vez lleve menos tiempo ligadura de trompas entiendo que es seccionar entre el útero y y el ovario a nivel del oviducto esto es lo que estaríamos lo que se habla de la ligadura de trompas en los perros para mí es una técnica que está completamente desfasada porque es verdad que al menos evitas las montas indeseadas pero luego son perras que están predispuestas a todo el resto de enfermedades hormonales que además y de hecho tienen incluso más riesgo de tener quistes ováricos e incluso tumores ováricos porque sería como el mismo efecto que tiene en los ovarios remanentes que tienen más riesgo de aparición de estas patologías y la vasectomía pues bueno tiene el interés de que no deje preñadas que sea el perro sea estéril pero lo mismo conservará conservará el comportamiento sexual con el riesgo de estas enfermedades de las que hemos hablado bueno no quiero decir que no se puedan aplicar en ciertos casos muy concretos pero como norma no me parecen técnicas muy apropiadas tal vez la vasectomía en los gatos se podría decir que tiene un cierto interés porque el gato montaría seguiría montando a las gatas esas gatas ovularían sin quedarse preñadas entonces en una circunstancia un poco rara pues se podría se podría asumir también hay más riesgo de que esas gatas que están montando y ovulando y segregando progesterona pues luego tengan tengan piómetros por ejemplo entonces bueno esto es mi opinión al respecto gracias nos preguntan también si castar a un gato macho con tres meses puede alterar el desarrollo de la uretra peniana y con ello predisponerle a obstrucciones sí según lo que se observa sí de hecho seguro que todo lo nos ha pasado intentar sondar a un gato el típico gato que tiene un pene minúsculo que encima está gordo que casi no se lo puedes coger con los dedos y probablemente esto se vea sea por un escaso desarrollo del tejido del tracto genital por castrarlo por lo castrar por la castración o cuando la castración de joven vale luego tenemos la relación de los tumores y la castración es debida realmente a la castración en los estudios realizados son estudios retrospectivos es decir ellos analizan cuando aparece un tumor analizan a ver si está esterilizado o no claro hay muchos otros factores que juegan que pueden jugar sobre la aparición del tumor y tampoco están tan claros creo que es por ahí va por ahí la pregunta me imagino habría que ver todo esto todo habría que analizar todas estas situaciones y yo creo que para decir que parece ser que sí que realmente hay un aumento del riesgo de tumores en los animales esterilizados o al menos lo que muestran los estudios también es verdad que estos animales pues tienen tendencia a vivir más están más medicalizados entonces hay muchos otros factores que a lo mejor nos están teniendo en cuenta y que para para realmente llegar a unas opiniones de tan tan claras necesitamos más 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 información más estudios muy amplios millones de perros incluidos claro nos preguntan si las ovariotomías por la paroscopia son útiles y no tienen consecuencias para el útero a medio y largo plazo no yo creo que perdón por la parotomía o por la paroscopia la paroscopia por la paroscopia bueno yo a nivel a mí me parecen interesantes en perras grandes y perras obesas porque la ovariotomía que es un acto de rutina se puede transformar en una cirugía bastante complicada en este tipo de perras entonces no es una cirugía sencilla pero sí que tiene que salir bien no podemos correr ese riesgo la paroscopia pues para el que lo hace facilita la labor de esto ahora decir que es mejor a modo general hacer una laparoscopia pues me parece un poco de digamos de merchandising a favor del que hace laparoscopias las perras las perras se recuperan muy bien todos lo sabemos después de una laparotomía si se hace pues correctamente y bueno no veo tampoco que sea algo para recomendar a todas las perras la incisión si se hace una vez que se tiene una cierta experiencia la incisión es un poco más grande pero tampoco tiene por qué ser muchísimo más grande en una laparotomía que en la laparoscopia la laparoscopia según como se haga hay que instalar varios puertos no son por la línea alba que es ahí donde menos le molesta al perro hay que dilatar el abdomen con gas y esta dilatación a nivel del peritoneo pues también es molesta para la perra o sea que bueno tiene sus ventajas y sus inconvenientes a mí me parece la laparoscopia interesante en perras muy grandes y perras obesas muchas gracias y las dos cosas luego nos preguntan si ha utilizado para ligaduras las grapas de titanio lo he utilizado muy poco pero pero me parece interesante van bien van bien yo lo he utilizado poco porque tengo ya la costumbre de hacer las ligaduras con con hilo de sutura pero pero sí que sí que es interesante luego tenemos cuál es su opinión sobre la obligación con la nueva ley de protección de animales de esterilizar a las mascotas bueno me parece una barbaridad creo que creo que cada uno tiene que ser libre de hacer lo que considere si considera que eso tiene que esterilizar al a su animal pues que lo esterilice y si no pues no veo por qué tienen que obligarlo a esterilizar a su animal si está perfectamente controlado no hace daño a nadie que esté entero simplemente lo que hay que evitar y ser tener una conducta educar a los propietarios a tener una conducta responsable y evitar estas camadas no deseadas porque bueno porque luego está el problema de qué hacer con esos cachorros y al final son los perros que acaban en las perreras en los refugios y demás es lo mismo que a nivel de criadores es lo que hay que evitar es una los criadores productores de cantidad de cachorros pero los los criadores seleccionadores no hacen daño a nadie trabajan su raza claro que venden los cachorros y obtenen un cierto beneficio pero 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 bueno también es bueno para esa raza que haya cada vez más selección y y se haga entonces bueno es mi opinión yo creo que no se puede privar de la libertad de dejar a su perra entera si se quiere más aún cuando hay estudios que que argumentan que tiene que la que con la que dejando la perra entera pues se puede pues hay un cierto factor de protección contra enfermedades otro asistente nos pregunta si compensa esterilizar aunque sea mayor como prevención teniendo en cuenta el riesgo que supone la piómetra y operar de urgencia bueno yo creo que yo no soy capaz de dar una edad a partir de la cual no deberíamos esterilizar eh de conveniencia pero claro todo se argumenta pero creo que a partir de una cierta edad también hay que las piómetras aparecen como hemos dicho entre un 10 a un 25% de las perras menores de 9 años claro hay entre un 90 y un 75% de estas perras que no van a tener una piómetra entonces no es seguro que la vayan a padecer luego también la edad es un poco relativa hay perras de 9 años que les quedan 5, 6, 7 años por delante y perras de 9 años que les quedan 2 años por delante tal vez esto también hay que valorarlo no me atrevo a decir si es yo yo personalmente a partir de una cierta edad de la edad adulta vamos a decir 6 años 6, 7 años ya les digo que que no considero necesario esterilizarla simplemente de conveniencia simplemente para evitar el riesgo de piómetra que si aparece algún problema pues que luego la podemos operar no hay muchas perras que mueran de piómetro es poco frecuente alrededor del 3% gracias tenemos dos preguntas más nos preguntan si no es preferible castrar y dar medicación luego para incontinencia en hembras y arriesgarse a tumores y piómetras bueno os lo dicho la piómetra se puede tratar simplemente con la cirugía que vale que será más costosa para el propietario y hay un poco más de riesgo en la aparición de esto pero y los tumores pues pues lo mismo sí tal vez si la esterilizar pronto no tendrá esos esos tumores pero la incontinencia es un problema que le afectará durante toda la vida que según la que le va a llevar un coste porque los productos no son baratos o sea que también habría que ver si se va a gastar más en productos medicamentos contra la incontinencia que en operar de urgencia una piómetra y luego y es que a veces no responden no responden bien a la incontinencia y para un propietario pues puede ser muy problemático tener una perra que está perdiendo orina por su casa incluso hay un porcentaje que de eutanasias por incontinencia orinaria entonces hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta igual que con el comportamiento no vale la pena educar al cachorro desde jovencito para que luego sea un cachorro que se porte bien en casa que sea pues yo creo que sí yo creo que sí finalmente para terminar nos preguntan su opinión sobre el rendimiento deportivo en perros de deporte después de la esterilización yo tengo entendido que no hay que siempre y cuando se mantenga ese nivel deportivo y demás no afecta la esterilización no afecta al rendimiento deportivo pero esto yo no soy el más apropiado para decirlo esto lo que le debería hablar son los que hacen los cazadores los que hacen agiliti los que trabajan con el perro en gran busca en fin toda la diferente variedad de deportes del perro creo que son ellos los más apropiados para decirlo pero yo según lo que tengo entendido no afecta bueno no 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 me escuchéis mucho en este sentido bueno muchas gracias por responder a todas las preguntas por la charla y por estar con nosotros hoy muchísimas gracias una vez más por haberme dado la oportunidad de de compartir este tiempo con vosotros y hablar sobre este tema tan controvertido gracias 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 gracias